Otro tema, un tema que realmente estoy segura que le va a interesar no solamente a quien nos ve en casa, a los padres de familia, sino que también a los jóvenes. Así que muchísima atención, porque nos acompaña en esta mañana la doctora Lourdes Mantecón Garza y es sexóloga. Bienvenida una vez más a su casa. Gracias. Muchas gracias por la invitación. A la sala de su casa. Gracias, qué amable. Estoy muy contenta porque hemos recibido muchas llamadas, pero también hemos querido darle respuesta, que es lo más importante. Hay una pregunta que me llamó muchísimo la atención. Nos llamó un joven que nos dice que realmente es muy joven y tiene problemas de erección, aunque suene raro. Bueno, obviamente siempre creemos que la juventud está relacionada con esa actividad. Mucha potencia. Sí, con mucha potencia, pero a veces sucede que no es así. ¿Por qué motivo? ¿Por qué está pasando eso? Y hay solución para esos jóvenes que incluso en el caso de él dice que los doctores le han dicho que está bien, que no tiene ningún problema real, que se cree que puede ser psicológico. Entonces, ¿de qué manera afecta y por qué motivo pasan estas cosas? Fíjate que en este caso la situación es esta. Él puede tener actividad sexual, o sea, él sí puede tener erecciones. El problema es que cuando está con una mujer de adeveras, ahí es donde él tiene el problema y esto es bien común. ¿Por qué motivo? Sí pueden tener, fíjate lo que sí quisiera que quedara bien claro, no es que no pueda tener erecciones, o sea, sí funciona su cuerpo, pero funciona con la televisión, con la pornografía, con su mano, ¿me explico? Con la manipulación. Así es. De diferente manera, todo menos cuando está con una mujer. Todo menos, esa es la situación, es todo menos que cuando está con una mujer. ¿Es miedo? Es miedo, hay miedo involucrado, hay diferentes tipos de miedo en este caso. Uno es el simple hecho de cómo voy a ser yo, qué tan buen amante soy, qué, las características del pene que creo tener, el hecho de que la mujer se vaya a quedar con una impresión mía, es muy similar a lo que pasa, Mayra, como cuando un varón, un joven, está en un bar y simplemente trata de ir a platicar con una chica, ¿verdad? Y se sienten intimidados, y se sienten intimidados de la respuesta de la mujer. Entonces, esto es parte de lo que sucede, se sienten intimidados de cómo la mujer va a responder, una mujer de adeveras. Yo creo que es bien importante que la gente lo vea esto, sobre todo los padres de familia, que lo platiquen con sus hijos, de que pues para empezar la sexualidad es algo normal, es algo natural, es algo que tú debes de descubrir con el cuerpo de la otra persona, darse la oportunidad de practicar la actividad sexual, y lo menciono con los padres de familia, porque muchos padres de familia me dicen, no, que mi hijo no tenga actividad sexual, que mi hijo se mantenga virgen hasta el matrimonio, que mi hijo se guarde, porque le puede dar sida, porque va a embarazar a alguien, por todo esto. Por los riesgos. Así es, por los riesgos, pero que en realidad, cuando vemos este tipo de problemas tan graves para un joven, que imagínate para consumar el matrimonio simplemente, que puede tener un noviazgo muy lindo, pero que a la hora de la verdad, él ha estado en su mente practicando, ¿verdad?, con todas estas imágenes. Aparte que yo creo, doctora, que pasa algo, que una cosa es lo que los papás quieren para sus hijos, o lo que los papás imaginan de sus hijos, es otra muy diferente a la que realmente hacen. La realidad es que la mayoría de los jóvenes, sobre todo el hombre, ¿no?, busca tener actividad sexual y busca tener esas experiencias, ¿no?, para llegar al matrimonio y ahora sí que decir, ya, tía, ya sé, ya sé a lo que voy, ¿no? Sí. Entonces, aunque suene difícil o aunque sea un poquito duro para los padres, es la realidad de lo que está pasando ahorita, entonces qué mejor poderlo platicar, ¿no?, llegar a un acuerdo, comentarlo, dialogarlo, riesgos, o sea, todo lo que puede haber involucrado. Sí, Mayra, los hijos están recibiendo un impacto tremendo por parte de la información. Les están diciendo que tienen que tener cierto tamaño, que tiene que durar quién sabe cuánto tiempo, que tienen que aguantar con varias mujeres, que varias cosas así que está realmente teniendo un impacto en el joven y entonces si los padres de familia no intervienen a tiempo, a cada rato me pasa, mis hijos no han visto, mis hijos no ven, mi hijo juega a fútbol o juega a básquetbol o está, él está estudiando, tiene buenas calificaciones, él no ve, él no tiene este problema. Los padres de familia tienen que entender que los hijos están expuestos en la escuela, con los amigos, siempre van a ver, siempre van a escuchar, reciben el impacto, aunque nosotros pensemos que mi hijo no. Que eso no sucede. Muy bien, quiero agradecerle mucho por acompañarnos el día de hoy, doctora, se nos acabó el tiempo, la espero la próxima semana, tenemos mucho de qué hablar, número telefónico está en pantalla. Que nos busquen en Facebook. En Facebook como Doctora Leurdez Mantecón Garza, ¿verdad, Doctora Leurdez? Muy bien, y aquí también. Muchísimas gracias, que la paz excelente, que tenga muy bonito día, nos vemos. ¡Gracias!